Es un poco lo mismo el emplazamiento del domingo por los diputados, esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. ¿Estás con Iberdrola y con estos, cómo se llama, Enel o con otras empresas extranjeras de otros países o estás con los mexicanos, con los consumidores mexicanos, que son los que van a padecer si no se modifica la ley eléctrica? ¿Por qué se padece? Porque a Iberdrola no le importa aumentar el precio de la luz, no tienen una dimensión social, como cualquier empresa y más ellos, que han demostrado ser muy voraces, lo que buscan es el lucro. Y eso es lo que está pasando en España y está pasando en Europa. Entonces, no queremos que eso suceda en el país, que no aumente el precio de la luz. Pero son muchos los intereses.